El día de hoy vamos a descubrir la historia de una de las actrices que muchos ubicamos por ser uno de los integrantes principales de Chespirito, de la última etapa de Chespirito, pero que su historia va mucho más allá. Ella empieza su trayectoria en la época de oro del cine mexicano. Hoy hablaremos de la primerísima actriz, Anabel Gutiérrez. ¿Me acompañas a descubrir su historia? Anabel Gutiérrez es el rostro dulce, coqueto y un tanto travieso de la llamada época de oro del cine mexicano, que trabajó al lado de grandes figuras como Pedro Infante, Miroslava, Joaquín Pardavé y Sara García, entre algunos otros. Pero ella misma se convirtió en una figura destacada y recordada hasta el día de hoy. ¿Qué fue de Anabel Gutiérrez a continuación? Anabel Gutiérrez A.I.Cua es un hombre real y nació el 19 de septiembre de 1932 en la Ciudad de México. Poco se sabe de su vida personal, pero de su vida profesional como actriz sabemos que empezó a finales de los años 40s, en pleno esplendor del cine y en pleno esplendor de su juventud. Su innegable carisma y simpatía le abrieron las puertas y supo destacar entre las figuras más reconocidas y bellas como Miroslava, Marga López, Dolores del Río o Libertad Lamarque, con las que hacía casi siempre de soporte juvenil. Anabel Gutiérrez debutó como extra en la cinta El Diablo no es tan diablo, protagonizada por Sara García en 1949 y en La Liga de las Muchachas, también como extra, cuyas protagonistas eran Elsa Aguirre y Miroslava. Y en su siguiente cinta se consagró como la jovencita atrevida y coqueta, y por supuesto, de las más solicitadas para actuar. En su tercera película, también en 1950, Anabel Gutiérrez era ya descrita como una joven estrella, en ascenso, en la cinta Alazón del Mambo, que fue protagonizada por Adalberto Martínez Resortes y Amalia Aguilar. Ese mismo año, en 1950, le llegó su primer papel importante con la cinta Deseada, en la que trabajó junto a Dolores del Río y Jorge Mistral. En la cinta, estrenada el 5 de abril de 1950, Anabel Gutiérrez hacía el papel de Nicte, quien quedaba a cargo de su hermana mayor, Deseada, interpretada por la diva Dolores del Río, quien por cuidarla sacrificaba su juventud y su felicidad. A esta cinta, le siguieron películas como Azares para tu boda, que estelariza el mismo año junto a Fernando Soler, Marga López, Sara García y Joaquín Pardavé. Muchachas de uniforme fue una cinta muy controvertida en la que participó la joven Anabel. Por tratar del tema del lesbianismo, la cinta era protagonizada por Marga López e Irasema Dillian, Rostros Olvidados. Fue una película importante para la joven actriz, porque le consiguió una nominación al premio Ariel, como Mejor Actriz Juvenil. En ella, actuaba junto a Libertad Lamarque, Julián Soler y Marta Roth. La cinta se estrenó el 25 de julio de 1952, en el cine Real Cinema de la Ciudad de México. En 1954, trabaja en Las Tres Helenas, junto a Manolo Fábregas, Domingo Soler y Amelia Bense. También en 1954, la joven actúa junto al cómico Mario Moreno Cantinflas, en Caballero a la Medida, con el personaje de Luisa. Ese mismo 1954, se consagra en Escuela de Vagabundos, con Pedro Infante, Miroslava, Blanca de Castejón, Dolores Camarillo y Óscar Pulido. Hasta ese momento, la actriz había logrado mucho, en muy poco tiempo. Pero con esta cinta, su popularidad creció como la espuma, al interpretar a Lala Valverde, la hija menor de una familia aristocrática que se dedica a dar cobijo a los vagabundos que llegan a pedir ayuda a su casa. Escuela de Vagabundos inició su rodaje el 7 de junio de 1954, en los estudios Clasa, y se estrenó el 27 de enero de 1955, en el cine México. Gracias a este personaje, la actriz finalmente se ganó el premio Ariel en 1956, como la mejor actriz juvenil. Anteriormente, había sido nominada en la misma categoría por sus actuaciones en las cintas Muchachas de Uniforme y Rostros Olvidados, de 1952 y 1953, respectivamente. En 1956, protagonizó la película El Ratón, junto al boxeador Raúl el Ratón Macías. Luego trabajó con Germán Valdés Tintán en Las aventuras de Pito Pérez, película de 1957, en la que hacía el papel de Chucha. En 1959, trabaja al lado de los cómicos Viruta y Capulina, y de Maricruz Oliviar, en la cinta Angelitos del Trapecio, la que hacía el papel de una simpática trapecista de circo llamada Lina. Luego de una larga ausencia del cine, en el que desempeñó varios papeles memorables, regresa ya en plena madurez en 1983, con una participación especial en una película de la India María, llamada El Coyote Emplumado. Y su última participación en cine fue en 1999, en la cinta La Paloma de Marsella. En televisión, Anabel trabajó en muchas telenovelas y programas de Televisa, como Mujer, Casos de la Vida Real, Bajo la Misma Piel, Vivan los Niños, Carita de Ángel, Alguna Vez Tendremos Alas, entre otras. Y su última participación en telenovela fue en 2007, En Lola, Érase Una Vez. Pero sin duda, uno de los personajes televisivos más entrañables y recordados es el de Doña Espota Verderona Torquemada, viuda de las Curain, o mejor conocida como la Mamá de la Chimultrufia, interpretada por Florinda Mesa, a lo que es lo mismo la suegra del Botijas, en la serie de televisión Chespirito, en el sketch Los Caquitos. Este divertido personaje nos hizo reír en los noventas y forma parte de los recuerdos de muchos, uno de los personajes más queridos creados por Chespirito, una señora sin pelos en la lengua que odiaba a su yerno el Botijas, interpretado por otro grande de la comedia mexicana, Edgar Vivar. Andaba con el cabello desordenado, quien a pesar de faltarle un par de dientes, siempre sonreía. Hace algunos años, la actriz volvió a hacer noticia en los medios de comunicación, al exigir un justo reconocimiento por sus años de trayectoria, y acusaba a la Asociación Nacional de Actores en México de no querer apoyarla en una lesión que había sufrido. Pero a pesar de todo el mal rato que le tocó pasar, guarda las mejores palabras para la época donde deleitó a todos los televidentes hispanos. Mis años de trabajo son recuerdos muy bonitos, porque cuando uno hace una carrera como la mía, se convierte en algo inolvidable, declaró en una ocasión. Ella actualmente, con casi 90 años de edad, es una de las actrices más entrañables de la época de oro, que trabajaron al lado del gran ídolo Pedro Infante, que aún vive. Se mantiene alejada de la vida pública. Disfruta del amor de su hija, la tamera actriz Amairani, y el resto de su familia. En diversas entrevistas concedidas a lo largo de su vida, la actriz que alternó con las grandes divas del cine mexicano, ella misma no se considera diva, que en sus propias palabras ha dicho, por ejemplo, yo no fui diva, aunque reconozco que tenía muchos fans, pero por el personaje que me daban en las películas. Divas para mí fueron Cathy Jurado, Dolores del Río y María Félix. Todos mis recuerdos son bellos, todos los años y aún no he terminado mi profesión. Y en su cumpleaños número 87, en el 2018, expresó a Televisa su deseo de seguir trabajando, considerando que todavía tiene mucho que ofrecer. Y cómo no, estrellas con su experiencia y carisma no se dan todos los días. Anabel Gutiérrez es considerada una de las pocas leyendas vivientes de la época de oro del cine mexicano. Sigue vital y con ganas de seguir trabajando. Una joven que fue muy bella y sigue siendo una señora mayor muy hermosa. Y aunque los años han dejado huella en su rostro, su tierna sonrisa sigue intacta. ¿Tú? ¿Tú la recuerdas? Hay muchos grupos que desafortunadamente ya no están tan presentes o algunos de ellos ya nos dejaron. Pero te preguntas, ¿qué fue de fulano de tal? Hoy has descubierto que fue de Anabel Gutiérrez, una gran actriz que actualmente vive en Acapulco. Alejada, por supuesto, de los reflectores. Disfrutando a sus seres queridos. Y sus seres queridos disfrutándola. Bueno, deja un comentario. Si recuerdas a Anabel Gutiérrez, me va a dar mucho gusto que escribas debajo del video. Y nos vemos mañana. Mañana, por supuesto, con más videos en los otros canales. Y ya sabes que aquí, cada viernes, subimos un video nuevo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!